Arrancaron con todas las actividades en este año 2018 en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Muy contenta, realmente trabajando con todo el inicio de cursos. Tenemos una promoción sin inscripción para todos los cursos, válida hasta el 19 de febrero. Así que para los que estén en dudas, vengan, se acerquen aquí y nosotros les evacuamos todas sus dudas. Durante el mes de marzo se inician muchísimos cursos. Sí, tenemos el curso de Estética Corporal, Masajista Profesional, Maquillaje Profesional, Peluquería, Manicuría y Belleza de Pies, Cosmetología, Cosmiatría. La verdad que es amplio el abanico de posibilidades para que vengan aquí a estudiar. Si quiere hacerlo desde la comodidad de su hogar, hay una primicia. Exactamente, estamos con el curso online de Masajista Profesional, que constan de DVD profesionales con una parte teórica. Realmente es muy práctico, ideal para las personas que por ahí no pueden acceder por una cuestión de horario a las clases y a los que no están tan cerca también porque realmente esto ha nacido a pedido de la gente. Como hemos viajado por muchos lugares, la gente necesita este tipo de servicio para poder acceder a nuestras capacitaciones. Hay programado viajes, ya está confirmada la fecha del curso nacional. Sí, sí, el congreso, tenemos el tercer congreso nacional de masajistas el día 15 y 16 de septiembre aquí en Corrientes y realmente es muchísima la gente de todo el país que va a venir porque ya hemos estado participando, disertando en otros congresos y realmente la convocatoria es importantísima. Finalmente, destaquemos la promoción válida hasta el 19 de febrero. Exactamente, promoción sin inscripción para todos los cursos válida hasta el 19 de febrero. Así que realmente no es para perderse esta promoción.